que tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso nos encontramos con la segunda parte del unboxing de los mangas de akamega kill así que pues bueno les había comentado en el anterior vídeo que iba a ser dos partes más que nada para que el vídeo no se hiciera tan largo y segundo pues para que la gente no la borra vale así que pues bueno antes de eso quería comentarles que posiblemente o bueno posiblemente no seguro van a haber algunos spoilers ok así que si eres una persona que no se ha leído el manga como en mi caso o no ha visto el anime pues yo te recomendaría o te sugeriría que no vieras este vídeo por el tema de spoilers vale más que nada para evitar esa situación de que digan es que ya me spoileaste y bueno no más que nada para que no me echen la culpa por eso mismo les estoy comentando antes de iniciar el unboxing así que bueno si en este caso quieres verlo pues ya es en cuestión a tu decisión ok yo no me haría responsable de los spoilers así que pues bueno así que pues nada gente simplemente comentarles esto y pues nada iniciamos con el unboxing de los mangas de akamega kill bueno gente pues aquí tenemos el tomo número 14 este así que pues ahí como ven no tienen la multura se lo quite en la primera parte más que nada para que el vídeo no fuese tan largo y tedioso y bueno más que nada para no tardarme así que bueno pues nada pues aquí tenemos el nombre del manga vale que es akamega kill tenemos el tomo número 14 o el número del tomo tenemos lo que viene siendo este la imagen de tatsumi ok usando incursio vale el diseño cambia bastante ojito así que bueno aquí está el nombre de los autores y tenemos en la parte de abajo en la parte derecha el nombre de panini manga que fue quien tradujo los mangas de akamega kill así que bueno vamos a ver la parte de atrás vemos que aquí es de un color naranjo rojo lo siento soy daltonico bueno aquí es como un color carmesí ok así que bueno tenemos el típico logo de night right ok tenemos aquí lo que viene siendo el nombre del manga y el nombre de los autores y también el número del tomo tenemos aquí el precio que en este caso son 109 pesos mexicanos que son aproximadamente entre 5 6 dólares más o menos así que pues bastante bien ya me da un poco la garganta así que vamos a ver si se puede enfocar en la parte de la orilla ok pues un poquito tenemos obviamente el número del tomo el nombre de el manga que es akamega kill tenemos a tatsumi que la verdad es que el diseño me sorprende bastante la verdad está bastante chido tenemos aquí el nombre de los autores que no enfoca mucho y pues obviamente la marca de panini manga ok pues nada vamos a darle una pequeña ojeada rápida más que nada por los spoilers porque bueno yo no he terminado de leer los mangas me quedaron el tomo número 6 así que pues me hace falta un poquito más así que bueno vamos a ver qué es lo que tiene en la parte de atrás de la portada una mini historia está bastante bien ok es este tenemos a kame vale creo que esta es me si me parece que sí asumi ok hay vale vale ok what the fuck hay dos akames incluso aquí lo pone ok 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 what the fuck vale pues bueno tenemos aquí a este el rey vale el niño este que creo que a mí bueno no sé si a todos pero a mí lo personal no me cae bien me caga de hecho y tenemos aquí la tego más poderosa vale no me acuerdo el nombre de la tego pero bueno solamente sé que es la más poderosa tengo entendido así que bueno tenemos aquí el nombre de a kamegakir el nombre de los autores el tomo número 14 o el número del tomo y tenemos obviamente la marca de panini manga que nunca falta así que pues ahí no está nada mal pues bien el contenido ok tenemos algunos integrantes de nr como en los anteriores mangas y en este caso tenemos un total de 191 páginas ok bastante bien tenemos la primera ok la primera página supongo que esas a kame no estoy seguro así que bueno venga con la ojeada rápida con los pequeños spoilers así que bueno antes que nada si estás viendo este vídeo y no te quieres spoilear pues yo te recomendaría que no vieras los spoilers si en este caso los quieres ver a tu decisión vale si tú quieres pues bien este yo no me hago responsable de ello así que pues bueno ya es cuestión de tu decisión y pues bueno así que pues venga vamos con los pequeños spoilers ok tenemos a kame vamos a kame ganda leone y tatsume que son pues los que quedan de hecho quedan al final del anime así que bueno ya muchos los que habrán visto pues ya sabrán así que pues bien ok vamos a darle la repasada más que nada para no no spoilearnos mucho ok aquí pasan cosas muy distintas eh bastante distintas si cambia mucho ok aquí son combates ok vale lo paso rápido por los spoilers eh que ojo si alguien lo está viendo pues bueno cuestión suya pero yo lo advertí así que pues bien ok pasan cosas diferentes así que pues bueno ok vale por aquí atrás por aquí atrás bueno pues nada dos hojas en negro el nombre de akamega kill vale ok otras más en negro otras páginas a ver si puedo ok aquí pues lo que opinan los autores de este manga que hicieron su opinión cuando terminaron así que bien voy a dejar tantito por si alguno le interesa leer vale si le quieres poner paso al video pues mucho mejor y pues bueno ok eh aquí lo típico como las este los mangas anteriores que mostré vienen como leer el manga en que orden y vienen todos los derechos tanto tanto pues de quienes hicieron este o bueno los autores quien hizo la historia quien hizo el arte y demás cositas así que bien y aquí tenemos otra historia ok vale bastante bien así que bueno este sería el tomo número 14 así que pues bueno la verdad es que me duele un poco la garganta así que bueno voy a ponerle pausa y pues continuamos muy bien gente pues tuve que tomar una pequeña pausa más que nada para tomar un poco de agua porque me duele un poco la garganta y he de estar hablando bastante así que bueno tenemos aquí el tomo número 15 y final de lo que viene siendo el manga vale así que bueno lo típico el número del volumen o el número del tomo del manga tenemos el nombre del manga obviamente que es akamega kill tenemos aquí lo que viene siendo la parte de abajo parte derecha la marca de panini manga y arriba en la parte de derecha tenemos lo que viene siendo los nombres de los autores así que bastante bien vamos a checar en la parte de atrás ok esto es como un rojo rosa no lo sé lo siento soy daltonico lo vuelvo a comentar así que bueno tenemos el típico logo de night ride tenemos aquí el nombre del manga el nombre de los autores el número del volumen o número del tomo y obviamente el precio del manga vale que aquí si está en 109 pesos así que bueno y pues sería todo lo que viene en la parte de atrás vamos a ver en la orilla de el manga ok tenemos el nombre del manga ok tenemos el nombre del manga que viene siendo akamega kill tenemos lo que viene siendo akame tenemos el nombre de los autores y la marca de panini ok el diseño de akame bastante genial uff maravilloso y pues nada así que vamos a darle la pequeña ojeada así que bueno que la parte de atrás de la portada ok creo que esta es chelsea no estoy seguro la verdad leone creo lo sé ojo eh ojo eh ojo aquí los pequeños spoilers así que bueno uff esta imagen eh de la primera página del manga ok ok akame contra es dead ok ya los que vieron el anime pues ya saben así que hey nada mal tenemos el título del manga o el nombre del manga el nombre de los autores el número del tomo y tenemos en la parte izquierda en la parte de abajo lo que viene siendo el logo de panini ok bueno pues a ver ok en este volumen no tenemos pequeña historia o si creo bueno no ok no no sé por qué es que ya es un poquito tarde y ya tengo sueño jajaja así que bueno en este caso tenemos un total de doscientos cuarenta y cinco páginas eh de los cuatro tomos este es el que está un poquito largo que tiene un poquito más de páginas así que bueno eh lo típico la imagen de night ride así que bueno eh no está mal y pues venga vamos a ir con la pequeña ojeada rápida así que venga los spoilers pues uff se ven bastante intensos ok 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 vale aquí tenemos a es de ok ciertas cosas que pasan ok uff uff tremendo spoiler papá jajaja es que en serio tengo ganas de seguir con el manga porque eh estoy en el tomo número seis vale así que pues bueno aquí te comentan unos datos eh del personaje está bastante bien eh aquí te comentan como ok 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 estos serían como los agradecimientos por así decir y las personas que colaboraron para crear el manga y la historia el diseño de personajes y todo ese tipo de aspectos importantes eh supongo yo vale y ok páginas en negro ok aquí te dan la opinión eh los dos autores en este caso pues obviamente este del arte y de la historia eh por si quieren leerlo pues ahora sí que le pueden poner pausa en esta parte para que lo lean y no hayan ningún problema así que bueno si les interesa ¿no? y pues nada vale y ya está eh ok aquí lo típico vale eh los derechos de autor el nombre de los autores es ¿cómo se lee exactamente el manga? o bueno ¿en qué orden? y pues aquí está eh una imagen con unas cosillas ahí bastante interesantes y y la verdad es que no está mal así que bueno pues nada gente este pues este ha sido el unboxing ok de estos dos mangas que me faltaban eh la verdad es que uff por los spoilers que he visto es que se viene bastante cargado la historia eh yo como les digo yo todavía no lo termino porque aún continúo con el tomo número 6 bueno es ahí hasta donde me quedé de momento y se ve interesante así que uff la verdad es que tengo muchas ganas de seguir leyendo el manga así que pues bueno la verdad está bastante bien está bastante cool eh el manga está está bastante bien la verdad eh y no está tan caro este eso vale o sea son 5 6 dólares más o menos aproximadamente y pues eso gente pues nada espero les haya gustado el video si es así por favor dejar un like suscribirse para mis videos y más contenido eh así que bueno este quisiera también saber este tu opinión sobre estos mangas qué tal están este la verdad es que se ven bastante bien los diseños es que uff cambian bastante eh la verdad en cuanto a lo del anime es muy distinto y se ven bastante cool eh están bastante detallados honestamente así que pues bueno y pues nada abajo en la descripción les dejo mi twitter para que me sigan y bueno sería todo así que nos vemos en un próximo video adiós